Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarle. En esta edición nos acompaña la candidata a la Diputación Federal por el Distrito de Veracruz, Verónica Pulido. ¿Diputada? Diputada. Vero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Ángeles, y saludo aquí a todo tu auditorio y agradezco el espacio. Bueno, pues vamos a hablar de esto que tiene que ver con las propuestas porque pues sabemos y lo hemos visto a lo largo de esta administración, Vero, en relación al trabajo de la mujer. Yo he visto que han enarbolado a la mujer como si ser mujer fuera una garantía de dar buenos resultados. O sea, el gobernador se ha encargado de decir que porque tenemos una mujer en la Fiscalía da buenos resultados, que porque si tenemos una mujer en el Poder Judicial da buenos resultados. Y yo creo que la sociedad tendría una opinión muy distinta. ¿Qué es lo que está proponiendo Verónica Pulido para esta campaña y que realmente pudiera significarle algo a la gente en realidad que dijera ah, bueno, sí voy a votar por él? Mira, tenemos muchas propuestas. La realidad del país es muy crítico y, por ejemplo, hablando de las mujeres, lo que menos se respetan pues son los derechos humanos. El tema de violencia en nuestro estado la verdad es muy lamentable. Vamos fluctuando entre el segundo o tercer lugar a nivel nacional en feminicidios. Aquí matan mujeres y no pasa nada. No hay unas políticas públicas enfocadas a la prevención. Yo te puedo decir que como diputada local el 70% de mis iniciativas han sido precisamente dirigidas a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. En estas iniciativas que, bueno, hemos visto que al grupo mayoritario que es de Morena no le ha interesado la prevención y la seguridad. Tenemos que hacer acciones de una cultura de paz. Y muchas de mis iniciativas ni siquiera van a causar, dijeras, presupuestalmente algo al estado. Un impacto económico, sino al contrario. Son acciones de prevención, de poder vincular funciones y atribuciones, por ejemplo, para el tema de la seguridad y prevención, desde la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía General del Estado. Necesitamos también tipificar a nivel del Código Penal el que se pueda sancionar y dar justicia a las mujeres que han sido violentadas con sustancias químicas o corrosivas. Sí, como en otras entidades. Así es, que en Veracruz también hay casos y que es conocido como la violencia ácida. El que se pueda sancionar la violencia en espacios públicos. Creo que antes, para los hombres, el dar un piropo, un rozón en el autobús, esas son acciones que a las mujeres nos agreden y se tienen que sancionar. Y pues bueno, yo he trabajado mucho en ese sentido. Y creo que está visto, y lo he dicho desde tribuna, que al gobernador, que a Cuitláhuac García, no le interesamos las mujeres, no le interesan las mujeres, porque ya se cumplen cinco años de que no hay una titular, no hay una directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Lo dije y es más, presenté hasta una iniciativa de cómo debe de ser el proceso para cambiar a una titular cuando no haya. Yo la verdad es que respeto el trabajo que esté haciendo la encargada, se valora el esfuerzo, pero no está en la ley las atribuciones de una encargada. La ley es muy clara y las atribuciones para dirigir las políticas públicas que son relacionadas precisamente para la prevención y erradicación de la violencia, que en nuestro estado de verdad requiere tantas políticas públicas enfocadas en la prevención, pues las atribuciones las tiene la directora, no la encargada. Entonces ahí estamos fuera de la ley y que pues ya se fue prácticamente este sexenio, con cinco años sin tener quien dirija las políticas públicas. Y yo creo que, bueno, si se presume mucho de los logros de la administración, creo que estos resultados, estas estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Permanecer en los primeros, segundo, tercer lugar que ha ido fluctuando Veracruz por el número de feminicidios, yo creo que nos dice que precisamente no se hizo bien el trabajo, ni desde la prevención con las instituciones de seguridad, ni tampoco en la fiscalía, evitando la impunidad con la que todos los días la gente es lo que más señala, ¿no? Y en ejemplos, vamos, nos sobran muchísimo, ¿no? La verdad es que no hay rumbo, este sexenio no tan solo en el tema de seguridad, en el tema de salud, es gravísimo que tú vas y la gente sufre ya, o sea, el saber que tienes una enfermedad o que te diagnostican, la salud pública no te garantiza el que puedas tener tus tratamientos, tus medicamentos, no hay abasto de medicamentos. Todos en el discurso sabemos que para Morena ellos en su mundo están bien, pero la realidad no van a engañar a la ciudadana o el ciudadano que tiene que ver qué hace para comprar su medicamento. Algunos han tenido que hasta perder su patrimonio para cirugías, porque no tan solo ya es en la salud pública o en población abierta. Esto ha mermado también en los que tienen derecho a bien, en el IMSS, en el Issste, en Pemex. Las citas están hasta el año que entra. Hay una persona que en recorrido me decía que tiene que hacerse unos análisis y su fecha es hasta el mes de septiembre. Entonces, la verdad es que no podemos seguir así. La gente ya no quiere más a Morena y nos lo dicen, no nada más nosotros. Por eso la propuesta en salud está en que regrese el Seguro Popular, en que se habilite una tarjeta que se va a llamar Mi Salud, para que si en el centro de salud, en el hospital o en la institución no tengas el medicamento, con esa tarjeta te lo cubran en una farmacia. Porque no va a haber obras faraónicas. Va a haber seguridad, recurso para seguridad, para que tengan también todo el sistema de salud garantizado, para que los adultos mayores no se gasten la pensión en medicamentos, para que haya realmente nuevamente el incentivo para los micro y medianos empresarios. Este sexenio se ha olvidado de este rubro y hay tantas cosas que se deben de cambiar. Hablan tanto del neoliberalismo, que la verdad, al comparar cifras de cualquier rubro de este país, ves la diferencia. Por eso los ciudadanos ya no quieren más. Hay una situación que acabas de tocar y es muy importante. Me parece que a lo largo de este proceso electoral hemos estado viendo una situación con relación a los programas sociales. Se han dedicado a decirle a la gente que si no votan por Morena, les van a quitar los programas sociales cuando constitucionalmente esto ya quedó así y que no podrán quitárselos. Yo creo que sería importante reiterarle a la gente que no se deje engañar, que si bien es cierto, tiene que analizar su voto, tiene que analizar la propuesta del candidato por el que mejor vea. Yo creo que una situación importante es que no se deje engañar a la gente. Fíjate que si hay adultos mayores que sí lo entienden y te dicen que saben que es un derecho constitucional, pero hay muchos a los que la verdad, los siervos de la nación, se han dedicado a decir que los manda el presidente cuando sabemos que es del impuesto de todos y que es un derecho que está en la constitución, que nadie les puede quitar sus programas sociales y que tampoco se va a bajar el monto, porque también como ya muchos saben y están conscientes que está en la constitución y que ya es un derecho adquirido, dicen que si votan por la coalición se les va a bajar. Para nada, nadie atentaría con la pensión de los adultos mayores, la pensión se queda, los programas sociales se quedan y Morena se va. Muy bien, en el Distrito 12 de Veracruz, ¿cuáles son las necesidades que, digo porque a lo mejor tendríamos algunas generalidades como la falta de agua, que me parece que en Veracruz la vienen padeciendo desde hace mucho tiempo un pésimo sistema de administración del agua y bueno, no sé qué otras cosas estarían enfrentando que se pueda legislar desde el Congreso de la Oro. Fíjate que lo que más, lo primero, así la queja que te dicen los ciudadanos del Distrito 12 es el tema de seguridad. El tema de seguridad es algo que les preocupa y que, bueno, yo les comento que en la propuesta de una servidora y del proyecto de nación que representa Xochitl Galvez es que regresen los fondos federales a los municipios, como el Fortasec, que es realmente un fondo enfocado a la seguridad para poder contratar más policías, para que los municipios puedan pagarles mejor a los policías, capacitarlos, equiparlos, que haya más patrullas para que se puedan hacer más rondines y entonces poder brindar el tema de seguridad. También otra cosa que aqueja es el tema de, como bien dices, del agua. Ahí la verdad es que ha habido algo que se ha dedicado por ejemplo la candidata Morena a estar diciendo el tema del agua cuando Morena tiene la solución. En la época de Duarte se dio la concesión a una empresa y entonces desde hace un año traían eso y yo en el Congreso y varios compañeros del Grupo Legislativo del PAN que somos de la zona conurbada pues dijimos que sí, que Morena tendría que, ya que tienen mayoría, dotar del recurso al Ayuntamiento de Veracruz para que se pueda extinguir ese contrato porque de lo contrario sería lo del presupuesto de un año y entonces no habría basura, no habría la recolección de basura, todos los servicios y todo lo que provee el Ayuntamiento para el funcionamiento. Entonces, Morena la verdad es que tiene la solución en el tema del agua haber etiquetado el recurso nosotros de hecho aprobamos una propuesta que hubo de auditoría todo el grupo legislativo del PAN votó a favor y también votaremos a favor si etiquetan el presupuesto al municipio de Veracruz para quitar la concesión. Entonces, en eso por nosotros no hay ningún inconveniente. Otra cosa que aqueja es el tema de infraestructura y de obra pública. El tema por ejemplo del mantenimiento reencarpetamiento en muchas calles bacheo yo la verdad es que en esa parte reconozco el trabajo que está haciendo la alcaldesa del municipio de Veracruz la licenciada Pati Lobeira que está operando en mayor parte con el recurso propio que se genera por el pago del predial de los ciudadanos y que gracias a esa recaudación en el caso del gobierno federal da un estímulo y entonces vienen recursos federales por esa recaudación del municipio. Pero no vemos los recursos etiquetados como antes. Hay obras que se requieren el drenaje pavimentación muchas obras pero este este sexenio lo que menos ha hecho es dotar de recursos o fondos federales como antes al Fortamun que era un recurso para fortalecer al municipio y que al contrario el recurso que está también por ejemplo para dragar las lagunas y tantas cosas que se requieren en Veracruz te voy a decir algo que el gobernador le tomó el pelo a los ciudadanos de Veracruz porque tuvo maquinarias en una laguna que se llama El Encanto yo alcé mucho la voz para que también se dragara y se diera mantenimiento y limpieza en la laguna de San Julián que es un área donde antes se podía hacer como ecoturismo la gente iba mucho porque ahí comían pescaban y todo lo de las mojarras y la laguna de muchas partes que se está secando los pobladores salieron y exigieron ese recurso también y entonces llevaron máquinas las máquinas estuvieron ahí una máquina descompuesta para la foto en la comunidad sin hacer nada solo se pusieron a iris que a limpiar la parte o la mejor parte que tiene la laguna y realmente yo les digo a los ciudadanos ese enojo esa impotencia que tienen ustedes porque no tienen el sustento para llevar a la familia porque se dedicaban antes al tema de la pesca lo van a demostrar el 2 de junio dando el voto de castigo a Morena porque no podemos seguir con simulación ni para seguridad ni para salud a ver qué van a hacer son más de 200 mil 240 mil mexicanos que murieron por el COVID por una mala estrategia del sistema de salud ellos mismos ya desecharon lo del Insabi ahora tienen Ins Bienestar y la verdad es que no ven cómo prometieron un sistema de salud como Dinamarca la mega farmacia que la verdad es también otra tomada de pelo que no está funcionando y yo sé que los ciudadanos ven su realidad y este 2 de junio van a apoyar a la a nuestra coalición fuerza y corazón pero una situación con la que no me no me quiero quedar de preguntarte es la que tiene que ver con esto que denunciaste en el debate en el puerto de Veracruz y que tiene que ver con toda esta trama de corrupción que existe al interior de la Secretaría del Bienestar en la delegación de Veracruz lamentablemente por la maestra Rosa María Hernández Espejo una colega periodista de muchos años pero que bueno tiene también todo ya muchos años en la política y es que durante este debate en el puerto de Veracruz tú sacaste a relucir el tema de que tiene a toda la familia el esposo los hijos la nuera no sé los sobrinos qué terrible y bueno qué ha pasado con esto desde que se dio a conocer pero cuéntanos cómo es pues que están operando de esta manera tan impune pues mira yo di a conocer tan solo de acuerdo a la declaración ante el SAT ahora sí que los ingresos que tenían dos personas vinculadas con la candidata Morena por eso lo exhibí porque no puede ser que se siga trabajando con corrupción y en una secretaría que de verdad los recursos deben de ser para ayudar a los que menos tienen y en teoría que pues no debería de aclararlos porque pues si ellos han hablado de que en este gobierno no es no robar no mentir no traicionar y creo que no lo ha hecho igual que la candidata a la gubernatura Rocío en el sentido de todas las propiedades que se tienen que lamentable harás alguna situación legal para que se investigue esta situación sí en su momento sí lo dije en el debate y lo haré ahorita soy yo dedicada a caminar el distrito que por cierto yo agradezco a los ciudadanos porque me reciben con mucho cariño y aún se sigue el eco del debate porque me dicen yo te escuché yo estoy contigo porque quiso por ejemplo la candidata decirme que era una diputada vendepollos vendeverduras cuando yo hice un programa y creo que la gente que se dedica y que son comerciantes y que ese es su modo de vivir se sintieron ofendidos y yo al contrario yo dije que me sentí orgullosa porque la gente me ubica como la diputada del pollo y que eso era un modo honesto de vivir a quien se dedique a la venta de pollo de verdura de productos básicos que yo sí trabajé que ante esta inflación ante estos costos para la gente más vulnerable y más pobre yo implementé este programa subsidiando el costo y llegué a muchas colonias y la gente me ubica así por otro lado también se te va a decir que porquerías de viviendas las de Infonavit las casas de una sola habitación y yo le dije que era lamentable esa expresión porque para cualquiera no importa el tamaño de tu casa es tu patrimonio es brindar ese espacio seguro a tu familia y cuántos de nosotros no tuvimos que ahorrar para dar el enganche para poder comprar nuestra casa y la seguimos pagando pero al final es algo tuyo y entonces pues bueno yo creo que esa parte yo me muestro tal cual soy toda mi vida porque yo formo universitarios a un recurso humano que va a servir al área de la salud de la investigación de la ciencia y tecnología porque formo a licenciados en nutrición en la Universidad Veracruzana soy docente con 24 años de antigüedad y que no puedes ser de diferentes formas tienes que ser congruente en tu vida y en la parte de mi transitar en la política siempre he tratado de ser una persona honesta trabajadora cercana con la gente y muchas y tan es así que ahorita como diputada local la mayoría de mis iniciativas son de esa realidad de escuchar a la gente de que sean realmente iniciativas que sirvan a la comunidad lamentablemente pues yo he cumplido ya ahí los ciudadanos van a con ese poder del voto van a calificar el trabajo que hemos tenido y que a lo menos el grupo legislativo de mayoría de Morena pudo haber aprobado somos una legislatura si no es que la más improductiva pero yo seguiré alzando la voz por las mujeres por su seguridad porque en Veracruz sea un derecho humano la salud que en el estado increíble no lo tenemos y todas las iniciativas que podamos seguir presentando en favor de las y los veracruzanos muy bien Verónica Pulido pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de NB periodismo de investigación les agradezco muchísimo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos los invito también a que sigan la programación que tenemos aquí que tengan un excelente día gracias gracias Verón muchas gracias por el espacio gracias Estos 25 años hemos crecido contigo siendo más que litros de gasolina encuentra con nosotros el café de tus mañanas nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera con baños climatizados esperando tu llegada te garantizamos litros limpios de combustible con la mejor atención y el servicio más completo consintiéndote a ti y a tu auto Ferche Gas 25 años dando más con la mejor atención y el servicio